La Asamblea Nacional Venezolana negó la prórroga del decreto de emergencia económica solicitado por Nicolás Maduro, que le otorgaba facultades extraordinarias para gobernar sin control el Parlamento. La bancada opositora lo calificó de innecesario considerando que la crisis que atraviesa la nación es consecuencia del modelo económico aplicado por la administración chavista. Daniela Zambrano, periodista NTN24, Caracas, tiene el informe. Otorgar mayores facultades al presidente consideran en nada solventar a la crisis económica que atraviesa la nación. El gobierno en 60 días, más un año de ley habilitante, no ha adoptado ninguna medida que tenga algún sentido para resolver la crisis económica que vive y que sufre el pueblo venezolano hoy. La situación en esos 60 días, lejos de mejorar, se ha agravado. Solo basta salir a la calle para toparse en cada farmacia o supermercado a cientos de ciudadanos haciendo fila para ver qué se encuentra. ¿No saben qué estamos? No. Ahora se hace la fila a ver qué se encuentra. Exacto. La gente es subretención, tercera edad y tenemos que calarnos esta cola y después que nos calamos la cola no encontramos nada. Nadie escapa de la escasez. Los laboratorios que este ciudadano hoy, que este diputado hoy recorrió en las principales clínicas de Caracas no había los reactivos ni para hacerse el perfil 20 que es un examen básico y ustedes mientras ocurren eso se están burlando, están trayendo aviones de China, están trayendo gastos militares cuando no se justifica y están cuestionando la salud del pueblo venezolano. El chavismo en cambio insiste en que se trata de una guerra económica para desestabilizar al gobierno. Esta oposición no quiere que nosotros superemos la actual situación económica porque ellos consideran que eso les puede dar algún tipo de resultado favorable. La extensión del decreto de emergencia negado por la mayoría opositora del Parlamento permitiría al Ejecutivo administrar recursos sin mayor control. Pero la falta de contraloría a los entes públicos es precisamente una de las razones por las cuales asegura la oposición el país está en crisis. A partir del 2012 se dejó de publicar la lista de los empresarios beneficiarios de los dólares entregados por Cadivi y Cencoes. ¿Por qué se oculta esa lista de empresarios? Publicen esa lista, la totalidad de la lista y cuánto se le entregó y que sumemos y nos dé cuánto se ha entregado por el control de cambio y si hay alguien que los envió que vaya preso. Este jueves el director del Banco Central de Venezuela, Nelson Melentes, debía comparecer ante el Parlamento. Nuevamente faltó a la cita alegando asuntos personales impostergables. ¿Entonces de qué estamos hablando? Un presidente del Banco Central que se niega a explicar las razones de la crisis que nos lleva a la aprobación de un decreto. El decreto que entró en vigencia en enero fue negado por la oposición. Sin embargo, el máximo tribunal declaró su vigencia. De repetirse la estrategia, advierten, sería otra violación a la Constitución. La bancada opositora se comprometió a presentar el próximo 5 de abril un plan financiero con propuestas para salir de la crisis que atraviesa la nación. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN24.